Por fin es lunes de Trapitos al Sol, me extrañaron, me extrañaron. Yo no veía cuándo era lunes. Ay, qué bueno. No veía, no veía la hora. Lolita, qué bueno que estés aquí. Y es una sección muy sencilla. Yo solo hago preguntas y hay que contestar con la verdad. Oye, pero es súper sencilla, ¿no? Muy sencilla para Anita. Oye, está súper light, de verdad, Talía, es muy light. A veces. A veces. Pero luego no creas que yo soy la peor, mis compañeros. No, si Paulina se pasó de rosca conmigo el viernes pasado. Oye, hay que vengarse un poco, ¿no? Oye, ¿sí se pasa de rosca? Bueno, voy a empezar light para que no se asusten. ¿Cuál era su dulce preferido en la primaria, Charly? Mi dulce preferido en la primaria. Había unas paletas, no sé si se acuerdan, que eran dobles. Sí, palelocas o palelocas. Ay, claro. Buenísimo. Tenía unas caritas, ¿no? Sí. Entonces, nada más como que por acá y luego por acá. ¡Epa! ¿Cómo? Tú también, ¿qué dulce tenías favorito, Lolita? Así, ¿esa? Era ese. Y había un lápiz. Bueno, era como forma de lápiz, pero de colores fosforescentes. Sí. Y lo pones en la boca y era como chupirul. Y entonces se hacía la forma de un lápiz y parecía que ibas a escribir. A mí me gustaba uno que te ponías, podría decir, la marca burbuzoda, que te tronaba en la boca. Sí, porque ya no existe. Ay, ya no existe, ¿verdad? Era buenísimo. A mí me gustaban los cacahuates japoneses con miguelito de agua y miguelito de polvo. Revueltos, griso. A mí también me gustaba eso. Ahorita te estás uno de esas de la grura, te manda al hospital. Lo siento por todos ustedes, porque se quedaron sin conocer las charamuscas. ¿Qué eran las charamuscas? ¿Qué eran las charamuscas y trompadas? Todavía existe. Te comían la charamusca y la estirabas hasta acá. La cachetaba. Y te la... No, las charamuscas quedan unos churritos largos. Ustedes, señoras, que me están viendo en su casa, ustedes, señores, ¿qué tal disfrutamos las charamuscas? Oigan. Que estos pobres no tienen charamuscas. Pero sí existen todavía. Sí existen. ¿Dónde? Se voy a traer una, vas a ver. En Guanajuato todavía hay charamuscas. ¿Pero son de caramelo las charamuscas? Sí, son dulces. Es que ahora, talinas, se llaman cachetadas. Igual, o sea, son de caramelo y que se estira, se estira, se estira, ¿no? Sí. Se prenderán churritos. Mañana te traigo una. Mañana traigo una cachetada. Una cachetada. Pero mira, los dulces y todo traen buenos recuerdos. Pero en el caso de los castigos, ¿cuál es el peor castigo que te puso tu mami? Así de chiquita, que dabas mucha lata. Sí, sí daba mucha lata, fue horrible. Este, mi mamá no fue, no era de castigos. No era de, o regaño. Que te dejaban sin ver la tele. Y era horrible. No, este, creo que lo peor fue, no fue mi madre. Vivía con nosotros mi tío Agustín y hacíamos, es que éramos mal, es que, híjole, éramos un par de niñas, éramos muy mal. Terribles. ¿Qué hizo tío Agustín? Terribles, 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 terribles. ¿Qué hacías o qué? Bueno, ahí les va. Ya saben, departamento setentero, alfombra roja, los muebles de colores naranja, amarillo, verde, ajá. La mesa blanca y teníamos puffs. Sí, eso estaba. Mi mamá tenía puffs y una, y tenía además un jardín adentro del departamento. Oralia. Bueno, entonces fueron, salieron y éramos. ¿Un jardín adentro del departamento? ¿Mandé? Un jardín adentro del departamento. Un jardincito adentro del departamento. Era un departamento tótem. Y entonces, no, no, bueno, yo lo veo, mi estatura de todo lo veo muy grande. Y entonces, se fueron los papás y nos pusimos a aventarnos desde un sofá que se hacía cama a los puffs y era muy divertido. Y en una de esas, claro, revienta el puff, adentro está todo como se le llama. Eran de bolitas. ¿De bolitas de unicel? Exacto. Y entonces, en el departamento de alfombra roja, todo blanco, llega mi mamá, mi tía Maris, mi mamá jamás gritó, no se enojaba, se quedó enlada, vio todo, dijo, lo recogen ustedes. Se dio la vuelta, se metió a su cuarto, mi día se fue y sin aspiradora. Y lo sigue recogiendo. Y si no, en el tema estoy así, uno por uno, pero creo que ha sido. O sea, no, 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 mi mamá no era de castigos, de no, lo que nos decía, se hartaba y decía, las voy a mandar a un internado. Eso era lo peor. Eso era lo peor. A mí también vas a ir al internado. A mí también me lo decían, pero yo sí me quería ir. Ay, ¿por qué? ¿Sami también? ¿Qué? ¿Por qué? Yo me quedé ahí. Se me hacía curino, mi internado. Oye, el otro día yo le platicaba a Poncho que de castigo a mis amigos los mandaban a una militar en Estados Unidos. Sí, ¿a cuál? Y mandaron, pues ni me acuerdo, pero mandaron a tres de mis mejores amigos y lloraban. Y yo le decía a mi mamá, mándame, ¿no? Y me decía, pues es castigo. Y dijo, no, pues mándame. Y era al revés. Yo me quedé aquí, ellos se fueron, pero yo los veía con su traje, rapados. Por más que te portabas mal, no te mandaron. No, es que siempre fui un ángel, mi rey. ¿Qué le faltó a Rigoli? Siempre fui un ángel, ¿no? ¿Qué le faltó a Rigoli? Y dice, dice que... Algo pasó en el camino, entonces. Algo pasó en el camino. Oye, yo me acuerdo de una vez que mi mamá se enojó conmigo porque yo siempre fui muy inquieta. También, Lolita, como tú, era muy inquieta, era tirándole a Terrible. Y en la escuela era muy distraída, pero aparte alebrestaba a todos los demás. Yo me creía... Aquí también. Y aquí también. Yo me creía, Lolita, corté. Y me paraba y cantaba, juguemos a cantar, pero de pronto llegué a mi casa y se me había caído la... O sea, me había machucado con la uña y la tenía poquito levantadita. Entonces llegó mi mamá, ya... Le estaba pasando muy mal, se estaba divorciado de mi papá. Eres una idiota, te dije que te portaras bien. Ya me hablaron otra vez de la escuela. Y agarró la uña y me la arrancó. ¿Qué? No, eso sí fue grave. Ya vemos que está y traumada, Carlito. No, te juro... Qué mala onda. Esa es una tortura. Esa es tortura. Y arrancó la uña. Perdido perdón por todo lo que te hemos dicho, Pabrota. No, o sea, hay veces que los chamacos sí desesperan, hay veces que sí. Se quedó helado como el tí. Yo sí desesperaba un poco, exacto. Imagínese el dedo asqueroso de... A veces sí pasa, sí pasa. No, no. No, pero la uña sí duele. No, no le hagan eso a tus hijas. Oye, y ahora, pasando con Lolita Cortés, ¿qué significa en tu vida? No, no, no. Ay, no, no. Ya, perdón. Angélica María, ¿qué significa en tu vida? ¡Ay! ¿Qué te digo? Mira, Angélica fue quien descubrió a mi madre y a mi mamá. Las ayudó muchísimo, muchísimo a Elena y Lola. Este, Angélica siempre para mí fue un modelo a seguir dentro de la comedia musical. Cuando me entregan mi primer premio a los nueve años, Angélica tenía cuatro, ¿vale? Le entregaron un premio y desde ahí me quedé con ganas de conocerlas. Nos hicimos grandes amigas, grandes amigas. Y ahora que, vamos, estuvimos en Mentiras, la Vale y yo, hemos hecho una gran, gran, enorme amistad. Y ahora tenemos un chat ahí con otras dos viejas locas, Lorena de la Garza y Dalila Polanco. Y ahí estamos las cuatro locas. La señora significa mucho para mí, es mi tía, es mi, es todo. Tú la conoces también bien, ¿no? Es mi hermana, nos hicimos amigas a los siete años, mi amor. ¿En serio? ¿En la escuela? No. ¿En dónde? Su mamá era productora de cine y mi padrastro era técnico de sonido. Entonces, íbamos a su casa y ya Angélica había hecho dos películas, Pecado y Mi Esposa y la Otra. Entonces, íbamos a casa de Angélica María, que ella era actriz, y se subía en una charola en la escalera y se aventaba por las escaleras. ¿Qué es ya o la hija? Angélica María. María. Y no me daba chance. Y luego... Y ya te han los tenido. Yo quería subirme a la... Y no me daba chance. Pero no me daba chance. Y luego sacaba una lata de leche nido. Ay, qué rico, a cucharadas. A cucharadas. Ese es mi gusto culposo. Y yo como perro de piqui. Me encanta. Oye, pero ¿por qué no te dejaban aventarte ni...? No me dejaba aventarme y era muy importante. Hizo una obra de teatro que se llamó La Mala Semilla. Ay, claro, buenísimo, sí, sí, sí. Es una obra extraordinaria que acabando la obra pasaban a recoger para la Cruz Roja. Y una señora del público, rájale, la cacheteó. No, Angélica. ¿Qué? Y era una niña. ¿Qué tendría? Siete, nueve años. La mala semilla era aterradora. Aterradora. Era amiga de la mamá de Pau. Esa señora. Exacto. Sí, sí, sí. Una cacheteada y la otra no acababa. Oiga, ¿qué es un equipo? Mira, luego sucede. ¿Qué miedo? Oye, y entonces... Qué miedo, ¿no? No, bueno, es que... Por eso estoy traumada, Lolita. Sí te querías ir en mi internet. Yo me habría ido contigo. Ya me entienden. Sí, me voy contigo. Oye, y tú entonces desde chiquita querías cantar porque pues tu madre era cantante, ¿no? No, para nada. Yo quería ser docente. Yo estudié en una escuela Montessori para niños que no es docente. Docente. Docente nunca. 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 No es divertido ser decente. No es divertido, exacto. Mira, en Juguemos a Cantar. Yo quería ser docente porque estudié en una escuela Montessori que en esa época, cuidado, era para niños especiales. Éramos niños problemas, se nos llamaba niños problemas en esa época. Y entonces yo quería regresarle a la escuela porque la directora fue la que dijo, ellas necesitan teatro para poder expresarse. Ok. Y entonces yo quería regresar todo eso, pero pues una cosa llevó a la otra y acabamos cantando en el escenario. Mira, y te estamos viendo en Anita la Huerta. ¿Cuántos años tenías ahí? Mi talento. ¡Ay, ahí estoy! ¡Una niñita! Estás igualita. ¡Ay, no es cierto! Te faltaban los tatuajes nada más. No, pues mira. Ahí tenía ocho años. Mira qué linda. Ahí estás igualita. ¡Guau! ¿Qué sientes de ver esto, eh? Te falta remotarte estos momentos. ¡Qué increíble, ¿no? No, pues son años arriba de los escenarios, Loli. Oye, no era súper difícil ser niña famosa. ¿Cómo lo manejabas? No, 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 no. Es que, a ver, no es como ahora. Obviamente no existía todo esto en las redes sociales. Claro. La gente iba al teatro, te veía, pero jamás ni te molestaban en la calle. Ni te criticaban. Tenía yo un programa de televisión para RTC. Yo era conductora junto con Unzi Velasco. No, no, no. Unzi Velasco. ¿Era la que salía con Pedrillo? Nos seguimos llevando. Nos seguimos llevando. ¡Guau! Me acuerdo de ella. ¡Datúrala! Oye, Peter Pan. Ahí estamos viendo que hiciste como 90 veces Peter Pan, ¿no? Todavía en la última voló. Tú eres tantito si exagerado, ¿no? Bueno, no sé. A ver, ¿cuántos meses? O sea, sí. A ver, ¿por qué? ¿Cuántas veces pusiste Peter Pan? No, empecemos. ¿Qué pasó de niño? Pues es que me llevaron a ver Peter Pan. No, no, te calmas, pero entonces no era yo. Ahora me resultas que tienes 25, ¿no? Íbamos de la edad. Ay, ¿por eso? Por eso te iba a ver de niño. No, no. ¿Sí? Ya luego van a discutir. Ay, yo me lo he dado. Ay, yo me lo he dado. Dale una cacheta a la noita. Ay, yo me lo he dado.